Test de Zulliger para la selección de personal, también conocido como el Z-Test, el test de Zulliger es una técnica proyectiva que tiene como objetivo describir características de nuestra personalidad de una manera sencilla y eficaz, sin perder la modalidad interpretativa del psicoanálisis. El test de Zulliger para la selección de personal nace a partir de la necesidad de crear una prueba que se pudiera aplicar a un colectivo, sin perder la fiabilidad ni la validez propias de un test psicométrico. Atrévete a descubrir los secretos de este test de personalidad tan interesante en el siguiente artículo de Psicología Online. El test de Zulliger, Descripción y su origen Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército suizo se propuso seleccionar a los candidatos más aptos para formar parte del ejército y ocupar los puestos oficiales. Pero para ello era necesario que pasaran por una prueba o test psicológico y, de este modo, evaluar las capacidades mentales de los candidatos. Hans Zulliger era el oficial jefe de los servicios psicológicos en ese momento, y empezó a administrar el test de Rorschach a las personas para evaluar su personalidad. Poco después, se dio cuenta de que necesitaba una herramienta que se pudiera aplicar de un modo más rápido, y a todo un colectivo de personas al mismo tiempo. Con ese objetivo, Hans Zulliger decidió elaborar un test basado en las láminas de Rorschach y el test de Vero. Sin embargo, quería que fuera más sencillo y con unas pautas de administración más específicas que permitieran aplicar este test de manera colectiva. De este modo, nació el test de Zulliger para la selección de personal. ¿Cómo hacer este test? Esta técnica proyectiva consta de tres láminas con una mancha en cada una, muy parecidas a las del test de Rorschach. Dichas manchas deben interpretarse y, con cada interpretación, el profesional adecuado debe elaborar un perfil psicológico. El manual para interpretar las respuestas del test de Zulliger contiene muchos más factores que ayudan a mejorar la validez y la fiabilidad. De la prueba, esto supone un gran reto para las técnicas proyectivas puesto que suelen ser criticadas precisamente por tener una interpretación demasiado subjetiva. Manual de respuestas del test de Zulliger. Para poder hacer esta técnica proyectiva, es necesario que el responsable de selección de personal esté formado y preparado para administrar las láminas. Se suele decir que el procedimiento dura entre tres y cuatro horas, dependiendo del tipo de interpretación del test de Zulliger. Modalidad individual en primer lugar, se necesita un espacio tranquilo donde la persona que va a responder las preguntas se pueda centrar. A continuación, el psicólogo o profesional debe presentar la siguiente consigna. Voy a presentar tres láminas con una imagen en cada una. Estas imágenes se han hecho al azar y no representan ninguna figura determinada. Sin embargo, cada persona puede interpretar o imaginar conceptos, historias, sensaciones. Lo que debes hacer a continuación es describirme qué ves en cada mancha modalidad colectiva. El test de Zulliger también se puede aplicar de modo grupal para agilizar el proceso de selección de personal. Para ello, se pueden presentar las mismas láminas proyectadas para que todo el colectivo las pueda ver y comunicarles la misma premisa. No obstante, para agilizar el proceso, las personas que respondan al test, lo deberán hacer en una hoja de papel. Fase de respuesta para interpretar correctamente este test, se debe utilizar una hoja de registro donde se anotarán las respuestas literales de cada persona. Para mejorar la validez del test, se debe seguir otra consigna posterior. Ahora es necesario que me digas en qué parte del dibujo o figura viste cada cosa que me describes en la hoja de respuestas, y qué factor te hizo pensar en ello una vez se recopilan todos los datos. Podemos pasar a interpretar las respuestas. Para ello, se tienen en cuenta una serie de factores muy específicos tales como el tiempo de respuesta, el número de respuestas por cada lámina, los determinantes, el contenido de las respuestas. Láminas del test de Zulliger. Como hemos comentado con anterioridad, el test de Zulliger para la selección de personal tan solo consta de tres láminas. En ellas se pueden observar manchas que, como se ha definido en la consigna, fueron creadas de manera aleatoria y sin la intención de que se pareciera a algún objeto, animal o persona. La primera lámina se presenta sin colores, solo blanco, gris y negro. Se la considera la lámina más compacta, y mediante la cual el especialista puede interpretar más información. En la segunda lámina se pueden observar más colores, rojo, verde y ocre en distintos niveles de intensidad. Normalmente se suelen observar figuras de animales enfrentados y movimientos. Esta lámina está relacionada con la capacidad de organizarse. Esta última lámina combina tonos rojos con tonos de negro y gris. Se suele interpretar como la lámina de las relaciones interpersonales. El test de Zulliger online al final de este artículo, puedes encontrar las tres láminas en mejor calidad para que puedas interpretar. Tú mismo barra a qué ves en ellas. Si deseas conocer mejor tu personalidad, es recomendable que realices tests como el siguiente, test de los colores de Luscher. Este artículo es meramente informativo. En psicología online no tenemos facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento. Te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular. Si deseas leer más artículos parecidos a test de Zulliger para la selección de personal, te recomendamos que entres en nuestra categoría de test psicotécnicos y de agilidad mental.